Los reyes de España recibieron este 27 de febrero en Madrid al presidente de Perú, Martín Alberto Vizcarra, quien realiza una visita de Estado de dos días y un tercer día de carácter privado. El rey Felipe VI y su esposa Leticia recibieron en forma oficial al mandatario peruano Martín Alberto Vizcarra Cornejo y su esposa Maribel Díez Cabello, en el Palacio de la Zarzuela. Tras la recepción oficial, los dos jefes de Estado se trasladaron al interior del Palacio para mantener un breve encuentro. La visita de Vizcarra tiene el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países y visitar la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco Madrid, de la que Perú es país invitado. El presidente de Perú, quien está interesado en estrechar las relaciones entre su país y España y hablar de asuntos de interés bilateral, también tocará el tema de Venezuela, toda vez que la nación andina forma parte del Grupo de Lima, integrado por países que reconocieron al presidente interino Juan Guaidó. Durante la visita, ambos países firmarán ocho acuerdos para profundizar la relación bilateral, firmarán un acuerdo marco de asociación de cooperación, otro de cooperación en la lucha contra la delincuencia y otro sobre la reciprocidad en el intercambio de información clasificada de defensa. También signarán un programa de intercambio de jóvenes talentos y capital humano. Notimex.